Estos caballos pueden seguir viviendo, porque si no se hicieran las jineteadas ya estarían colgados en algún cancho, ya estarían hechos un poco de fiambre para que el extranjero lo coma, ¿no? Y decía este poeta bonaerense, hablándole a la protectora, señora, señora viene de lejos, es de Inglaterra o de Francia, dígame de dónde vino usted, usted no nació de mi patria, porque una criolla jamás hija noble de esta raza puede levantar un grito contra de la jineteada, contra el orgullo de aquellos que hicieron la guerra gaucha. Protectora de animales, qué bonita, qué bonita esa palabra. Pero encuentro en sus ideas algunas cosas extrañas, debe saber, me imagino que a los caballos los matan. ¿Y en dónde está el sufrimiento? ¿En una rodaja gaucha o en la punta de un cuchillo que lo deshuella mansalva? ¿Prohibirles pueden acerir y robarles un hijo a la patria como un fogón sin asticias, como un cantor sin guitarra? Señora, señora, tanta violencia le encuentran a las jineteadas. La violencia está en los garbos contra los toros de España, que sin embargo lo muestran como un símbolo que guardan. Si piensan, si piensan los animales, señora, muy pronto vaya a escuparse de los pájaros que cantan en una jaula, de los salvajes silvestres que en la llanura los cazan, de los perros de las calles, de los caballos que matan y si les sobra un domingo, la espero, la espero en la jineteada. ¡A un aplauso!